Lo siento, perdona el no pensar Que hice mal al no saber querer Dijiste que yo por ti esperaba No era yo, me equivoqué, perdón Lo siento, perdóname, lo siento Por favor, acepta mis disculpas El amor es ciego y yo estaba muy ciega para ver si me querías de verdad Lo siento, perdona el no pensar Que hice mal al no saber querer Dijiste que yo por ti esperaba No era yo, me equivoqué, perdón Perdón No era yo, me equivoqué No era yo, me equivoqué Perdón Gracias.